Ahora viene la segunda parte del evento y no se la pueden perder. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, acá por lo menos no usan caballos reales y la verdad... La mañana, el gueto no sabe ni por dónde sacarlo. ¿De que no usan caballos reales? No, en el bolto. Perdona, perdona. Es verdad, una semana de unos cuantos minutos. Ya nos tomamos por muchas personas. Sí, pero nosotros sí lo que he hecho ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Terminó la segunda noche de la fiesta de los Moros Cristianos. A mí particularmente me gustó más el desfile de las filas cristianas. igualmente a todo el mundo por lo general me dice que le gusta más las moras yo sentí como que hay más producción o no sé, algo distinto en las cristianas, cuando de repente en las moras sentí que había buena inversión, que había calidad en las cosas que veía, pero no nada de lo que vi me dije wow, que bueno en cambio en las cristianas me pasó que me gustó muchísimo, sinceramente me gustó muchísimo y bueno después de eso se dio que pasaron un montón de cosas, así que si quieren ver todos los videos de lo que pasó, pueden hacer dos cosas, una ir a mi Instagram y ver todas las historias destacadas que dejé en mi perfil se me patina un poco pasaron cosas y claro, porque después de noche he sido la fiesta y demás, y tomamos alcohol y pasaron cosas lo pueden ver ahí, y si no pueden ver el video completo de todo el desfile, de todo lo que pasó, va cambiando por el semáforo, va cambiando el tono de la luz de todo lo que pasó lo pueden ver en el video completo que hacer de YouTube sin editar de todo lo que fue la fiesta de muerte del sistema el crudo, ponele y si no, las historias destacadas en mi Instagram ahora si, amigos y amigos nos vemos en el próximo video en este caso, en la última noche chequeé, de por cierto uy, me olvidé de contarles tengo que actuar tengo que actuar pero no voy a actuar acá en la ciudad así que si quieren verlo pueden ir a mi Instagram y si no, ver el próximo video chao chao y si no, ver el próximo video y si no, ver el próximo video ¡Gracias!